Déjame tocar tu cuerpo como ayer Dime si es verdad, si te volveré a ver Déjame tocar tu cuerpo como ayer Dime si es verdad Déjame tocar tu cuerpo como ayer Quiero sentir de nuevo tu odio Realmente me desenfocas Tocar tu piel, de nuevo tenerte aquí Oh 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 Quiero sentir de nuevo tu odio D.A.V., D-A.V., D-A.V. Liberty me with you, I love you how to hear you You can be my queen, I can be your king This shit is good for our tools Déjame tocar tu cuerpo como ayer Dime si es verdad, si te volveré a ver Déjame tocar tu cuerpo como ayer Déjame tocar Quiero sentir de verdad Tú, 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 tú Me alberta, me alberta de pocas Tocar tu piel, ya no hay un tenerte aquí Tocar tu piel, ya no hay un tenerte aquí Tocar tu piel, ya no hay un tenerte aquí Tocar tu piel, ya no hay un tenerte aquí Tocar tu piel, ya no hay un tenerte aquí Tocar tu piel, ya no hay un tenerte aquí